Así podrás traducir documentos PDF fácilmente y por eso tengo esta página web que es bastante confiable solamente hay que prestar mucha atención a lo que nos cuenta ya que dice que podemos traducir de manera gratuita al instante hasta 3 archivos al mes en los siguientes formatos que es Docs de Word, PDF que es el de toda la vida y PowerPoint que aquí está el formato PPPTX y prácticamente será todo ya si no sé, si por cualquier cosa te envían muchos documentos en PDF en diferentes idiomas de hecho aquí tenemos 30.000 idiomas para traducir pero supongamos que te envían, no sé tal vez al día te envían 1, 2, 3 y realmente hacerlo manualmente con Google Translator tarda mucho ya tendrás que ir a los planes y precios para ver cuál es la opción que más te conviene de hecho aquí ya nos dice qué es lo que tiene, aquí nos dice 20 traducciones editables de archivos y aquí nos dice 100 pero si es bastante, un poco alto el precio pero realmente depende de ti si es que vale la pena y aquí nos dice qué es lo que tiene, la unión máximo por archivo 10 MB y aquí nos dice todo esto 20 MB, 30 MB, etc. Entonces regresamos y este link, este link exacto estará en la descripción entonces ya que en sí aquí también hay un traductor pero nos vamos a enfocar a esto y si te fijas el subdominio cambia entonces simplemente le daremos acá donde dice suscribirte gratis le damos clic y aquí vamos a crear nuestra cuenta entonces vamos a crearla rápidamente esperamos a que esto pase y ya está seleccionamos otra vez traducir archivos y de hecho aquí ya aparece que INC cuenta de hecho vemos que la interfaz cambia por completo en este caso voy a traducir un PDF de inglés a español entonces voy a darle en seleccionar aquí ya tengo unos libros predeterminados y voy a traducir este de Machine Learning entonces le deben abrir esperemos a que cargue y me parece que en la versión gratuita es hasta 5 MB pero de hecho en este canal ya hay un vídeo sobre cómo unir diferentes PDFs y suponiendo que no sé, tengas PDFs como te había contado al inicio de una página a dos páginas pero te envían tres al día y quieres traducir todos simplemente con, de hecho el link del vídeo estará en la descripción donde explico a detalle cómo unir varios diferentes PDFs en uno o inclusive también una opción de cómo separar diferentes páginas en PDFs bueno en diferentes, bueno no PDF, en diferentes PDFs entonces ahí va a estar en la descripción y ya que tenemos esto simplemente le daremos en traducir al español se va a tardar, ya depende, esto más que nada depende de qué tanto o qué tan grande sea tu documento puede que sea muy grande, puede que no pero regularmente va a tardar un tiempo ya que literalmente está traduciendo parte por parte solamente que también recuerda que un tipo de lenguaje especial o no sé, si es un libro de comedia puede que no lo traduzca a la perfección ya que en sí, bueno, no es lo mismo inglés o español ya que en sí, aunque lo traduzcas de manera literal realmente el significado no es el mismo pero realmente te sirve si es que nada más lo quieres traducir entonces aquí ya está y de hecho para hacer la comparación voy a abrir este libro directamente aquí está, lo voy a abrir desde la página 1 que es esta, de hecho tiene 100 páginas y vamos a ver, aquí ya nos aparece la opción y aquí está, vamos a bajar y aquí nos dice prácticamente lo mismo lo está traduciendo de manera perfecta vamos a bajar y de hecho vemos que es demasiado, demasiado bueno entonces bajamos todo el índice está traducido bajamos, todo, todo, todo está traducido y aquí está, bajamos y ya por último voy a poner páginas aleatorias por ejemplo la 72 y vemos que realmente inclusive respeta el lenguaje de programación literalmente lo respeta aquí si no pondría un arreglo o algo similar pero no, realmente lo respeta y está bastante, bastante bien de hecho no puede traducir imágenes también porque en sí lo que traduce nada más es esta parte de texto pero realmente es un trabajo bastante bueno y muy profesional y ya vimos que es no al 100% gratuito pero sí es gratuito por así decirlo recuerda que si quieres utilizarlo de una manera muchísimo más profesional simplemente puedes darle aquí a la opción de planes bueno de hecho aquí ya no me aparece pero puedes ver los diferentes planes ya que en sí puede que te convenga o puede que no también nos dan opción de 30 días gratis de Pro y aquí nos dice máximo 5.000 caracteres traducidos 3 archivos al mes no editables y 10 entradas de glosario de hecho esta opción es la prueba gratuita y nada más dura 30 días entonces por cualquier cosa puedes hacerlo de hecho y de hecho aquí vemos que tenemos la versión gratuita y eso es todo lo que nos dan 5.000 caracteres máximos traducidos aquí está 3 archivos al mes traducciones no editables y un máximo de 10 entradas de glosario y aparte ya con la versión Pro de hecho si le damos clic acá podemos probar la versión Pro le vamos a dar clic acá para ver todas las ventajas y nos dice traducción de texto ilimitada traducción bueno traducción de texto ilimitada se refiere a esto traducir idioma ya que en sí este traductor es un poco más por así decirlo un poco mejor que Google Translator como que lo produce más natural y aparte está la traducción de archivos y todo esto y de nuevo aquí nos aparece esto es lo que tenemos que bueno prácticamente es ilimitado 5 traducciones editables también da máximo por archivo de hecho aquí son 5 GB si tienes razón y con la versión Pro ya son 10 entonces puede que te convenga y recuerda que son 5 traducciones editables y realmente el precio no está tan alto y aparte te da la opción de prueba gratis también está esa opción y ya te da 20 traducciones y no cuesta 4 veces más cuesta menos entonces ya por último dentro de las recomendaciones prácticamente aquí tienes toda la herramienta para traducir tus diferentes archivos PDF de hecho si le das clic acá lo voy a mostrar si le das clic acá tienes todos estos idiomas aparte del inglés tienes japonés inclusive puedes tal vez traducir manga si es que está bien formado en PDF o novelas ligeras búlgaro chino coreano etcétera y aparte recuerda que si quieres unir diferentes PDFs en uno como te había dicho si tienes PDF de 2, 3 páginas y tienes 10 los puedes unir en uno para que sea mucho más sencillo y aparte aproveches al máximo esas 3 traducciones al mes de hecho te daré aquí de una página bastante buena y esta es la página PDF 24 Tools y si le damos clic acá aquí tenemos todas las opciones que nos da que es unir dividir unir la que más nos interesa simplemente aquí seleccionamos los diferentes PDFs y ya de hecho el video se alargaría mucho si muestra esta herramienta pero el link del video donde explico detalle cómo usar esta opción estará en la descripción por si te interesa y bueno ya como conclusión recuerda que el link tanto de esta página como también de los videos sobre cómo usar esta herramienta estarán en la descripción así que no te preocupes y bueno esto sería todo por este video y nos vemos en el siguiente que no te preocupes